Sobre todo entre las calles 3 y 7, con Wifen, con Rafsis, con Aubok, con Kjampi y con Jakovic. Hay tanta igualdad que entre el primero y el octavo, Rafsis y de Tulio, hay poco más de un segundo y dos décimas. Esa es la igualdad que había en este cuatro libres, que cuando se fuera gente como Tom Dean, campeón olímpico en larga en 200 libres y que de junior era un nadador de 400 libres, de 200 y 400 libres. Por tanto, es una final muy igualada. Yo tengo cierta debilidad, lo reconozco por Danas Rafsis en corta. Creo que es una piscina que sí que es cierto que en larga Danas Rafsis nos ha defraudado más veces que sorprendido en corta. No suele fallar. Es una piscina, decía, hecha a su medida. Tiene una potencia desmesurada en las salidas y en los virajes. Y un batido de pies que sí que es capaz de mantener en corta. En larga le cuesta más. Y ahora veremos por qué la calle 4 lo que es capaz de hacer en la salida del viraje sin apenas esfuerzo. Le saca muchísima ventaja. De hecho ya está mandando con Jakovic, otro especialista en las salidas en los virajes. Ahí le vemos Rafsis. Tres patadas de subacuático. Parece que no las da rápido. Y posiblemente no las de rápido, pero las da de manera muy potente. Y quizá hay Aubok más retrasado detrás de esa gran salida, de esos grandes volteos que tiene Danas Rafsis. Aubok es lo contrario a Rafsis. Un nadador de larga clarísimo. No digo que sea malo en corta porque un nadador de su nivel nunca es malo en nada en los virajes. Pero sí que es cierto que Danas Rafsis es excepcional en los virajes. Veremos. Veremos qué se lleva el gato al agua. Si la velocidad inicial y la potencia de Rafsis o la resistencia de Félix Aubok. Tampoco hay que descargar a Daniel Wifen. Como dices tú, hubo una sensación desde el fondo. Se queda un pelín corta esta prueba. Tiene un hermano gemelo, Wifen. Sí, sí. Son idénticos. Son idénticos y nada, lo mismo. Por tanto, nos podrían dar, cambiar si no nos daríamos cuenta. Sigue mandando. Danas Rafsis controlando la prueba. Por ahora él va cómodo. Sus problemas vienen al final si le exigen. Si no le exigen, es una prueba táctica. Él ganará. Es el más rápido de largo. Y eso lo sabe Daniel Wifen que empieza a apretar ahora mismo porque jugarte la sprint en una carrera cómoda con Rafsis no es buena idea. Bueno, pues de momento esta primera parte de la carrera con muchísima igualdad, con una muy buena pinta de Rafsis. Pero ahí tenemos al irlandés que quiere mandar en la prueba que ha pasado a liderar. Wifen está tirando desde ya y es lo que tiene que hacer. Es erosionarle a Danas Rafsis las fuerzas. Y es lo que está haciendo el genial nadador irlandés que poco a poco junto con Kiampi empieza a meter algún que otro metro de ventaja. Y Rafsis empieza a ponerse en terreno peligroso porque ya hay un cuerpo ahí. Y Daniel Wifen no es lento, no es Rafsis, pero no es un nadador lento. Es un nadador que tiene buen rush final. Pues ahí está mandando el irlandés. Va a ser muy complicado. Muy complicado, eh. 1'47'5' ha pasado al 200 y sigue acelerando. Sigue metiendo, sigue metiendo distancia. Tiene un pintón Wifen porque este seguro que no se va a desfondar, Julia. Este tiene una resistencia tremenda y está aumentando la diferencia. 100 metros, tiene un colchón enorme de dos segundos. Muy difícil que Wifen se descape. Una carrera muy inteligente, Julia. Muy, muy inteligente. Pues ahí ha estado asperado más o menos al ecuador de la prueba para atacar, para cambiar ese ritmo, para ponerse a liderar. Y está abriendo pues una brecha increíble respecto a hombres como Rafsi, como Aui, como Kiampi. Es fondero, Julia. Hace todos los parciales en 13-6. 13-4, 13-5, 13-6, todos. Y eso erosiona cualquier resistencia que pueda haber en sus rivales. Se va a ir en solitario hacia la victoria final. Ahora empieza a reaccionar Rafsis. Te iba a decir que había virado en sexta posición. Ahora lo hace en cuarta. Tiene que apretar, meter al máximo. Llegará segundo, pero muy tarde. Ahí está Wifen, Rafsis. 3-35, gran tiempo de Wifen. La plata para Rafsis. Y fíjate, Jembo, el belga, por la parte de arriba que se ha colado. Medalla de bronce para el nadador belga. 3-37-8, destrozando otra vez su récord nacional. Es barrerón, ¿eh? De Wifen, ¿eh? 3-35, 47. Dos segundos y tres décimas, ¿eh? Ha metido a Adana Rafsis. Rafsis lo que decimos es bueno en los sprints finales siempre y cuando no esté erosionado. De hecho, ha ganado a todos los demás en el sprint. Iba sexto al 350. Pero si tú le impones este ritmo alto a Adana's, sufre mucho. Lucas en Vox, el belga tercero. También 3-37, en este caso 91. Y todos los finalistas, Julia, todos han dado por debajo de los 3-40. Una buena final. De cierto nivel. El primer récord irlandés, el de Wifen. Es la décimo, segunda mejor marca de todos los tiempos. La que ha logrado en piscina corta. Daniel. Con estas dos pruebas ya hemos terminado con las finales individuales. Ahora vienen todas las semifinales y las finales de relevos al final de la jornada. Semifinales muy interesantes. Pruebas cortas de 50 y de 100. Tanto libre, femenino, espalda.